Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Ezequiel Núñez, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a aprender a utilizar pads de apoyo para tocar en vivo con nuestro teclado, guitarra o sumándolo a todo nuestro grupo de instrumentos. Arrancamos. Bien, hoy quería enseñarles una herramienta que la vamos a poder utilizar en nuestro teléfono celular. Básicamente tengo acá una consola en donde tengo conectado mi teclado. Como pueden ver, acá está. Vamos a hacerlo sonar. ¿Sí? Y en este video vamos a aprender a potenciar ese sonido del teclado. Lo que vamos a hacer es agregar con una aplicación un pad, un sonido de fondo que va a estar en la tonalidad que estemos tocando la canción y eso va a hacer que se rellenen, por decir así, los espacios, los silencios y de esa forma vamos a tener un sonido un poco más lleno, más profundo, ¿no? Cuando tocamos un fondo, un piano, con ese pad de fondo vamos a lograr esa profundidad, ese colchón, como se dice a veces en la música, un colchón donde literalmente los demás instrumentos se recuestan, descansan y de esta forma viene perfecto para fluir en momentos de adoración, de oración, de ministración, etc. Lo van a poder aplicar en múltiples escenarios y obviamente no es necesario que se utilice con un piano. Con un piano queda bien, pero también podría ser con una guitarra eléctrica, una guitarra acústica, sumar este sonido que va a provenir del celular para dar esa amplitud, ese colchón y lograr que esos sonidos, esos silencios que a veces producimos cuando tocamos estén constantemente tapados y descansando en ese colchón. Así que vamos a arrancar. Primeramente, antes que nada, vamos a descargar la aplicación en el celular. Bien, para descargar la aplicación lo primero que tenemos que hacer es ir a la Play Store. Vamos a ir a la Play Store y vamos a buscar Infinity, Infi, ¿sí? Lo pueden encontrar como Infinite, Infinite, Pad, Separado. Damos Enter. Y ahí va a estar la aplicación. Infinite, Infinite, Pad. Vamos a dar a Instalar. Y acá va a estar la aplicación, simplemente tenemos que dar en Instalar. Es como cualquier otra aplicación. La aplicación se va a descargar y después se va a instalar. Lo siguiente que vamos a hacer es conectar el celular a la consola. Eso probablemente ya la mayoría sepa cómo hacerlo, pero es muy sencillo. Yo acá tengo en el canal 1, mediante un plug, conectado este teclado que está simulando el teclado que pueden tener ustedes en su iglesia conectado a uno de los canales de la consola. Tengo un sonido de piano, ¿sí? Como les mostré antes. Simplemente emulando lo que ustedes tendrían en vivo, ¿no? El teclado conectado a uno de los canales de la consola. Ahora hay que conectar el celular. Yo en mi caso voy a utilizar uno de estos cables que son de RCA, los auxiliares, ¿sí? Y le puse simplemente un adaptador en los conectores que me permite convertir RCA a plug. Y en el otro extremo tengo el cable de mini plug. Así que en el canal 2 conecto este cable. Es un cable de auxiliar para conectar el celular a la consola. El que usarían para poner música es lo mismo, ¿sí? Bien, una vez conectado, ahora sí le vamos a dar a abrir. Y la aplicación lo que hace es llevarnos por los menú para que entendamos cómo funciona la aplicación, ¿sí? Pero simplemente vamos a dar siguiente, siguiente, hasta cerrar todos estos cartelitos. Si ustedes los quieren leer, los leen. Ahora igual los vamos a ir explicando, ¿sí? Y básicamente acá tendríamos la aplicación. Fíjense que estamos en el sonido que tenemos a la izquierda que se llama Epic Saw, ¿sí? Saw, no sé cómo se dirá. Y podemos cambiar a otros 5 sonidos más. Ahí tenemos seleccionado uno y podemos seleccionar otros 5 sonidos, ¿sí? Y fíjense que está todo en gris, en negro. Y que cuando yo toque, por ejemplo, el primer cuadrado que dice A, que hace referencia a las notas, ¿sí? Está en cifrado americano. Acá al costadito aparece un cartel para que te guíes. Si no conoces cifrado americano, ¿qué letra corresponde a qué nota? Básicamente si yo toco A, fíjense ahora cómo la pantalla se pone de un color. Y eso significa que está emitiendo sonido. Si yo toco en el iconito del parlante, voy a poder subir el volumen del celular. Y ahora no estamos escuchando nada. Pero eso es porque acá en la consola el volumen está bajo. Voy a empezar a subir el volumen del canal 2, donde está conectado el celular. Y yo ya toqué la pantalla en A, en el tono de, sería la mayor, y estaría sonando. Subimos. Sí, ahí está sonando. Vamos a ajustar un poco la ganancia. Bien, ahí estaría sonando entonces el pad. Como pueden ver, está llegando acá al canal 2. Yo podría ecualizar esto. Subir los agudos. Subir los medios. Subir los graves. Así que estaría llegando en vivo, junto con el piano. Fíjense que en el canal 1 tengo el piano. Entonces ahora si yo toco. Obviamente el pad capaz que está muy fuerte. Pero lo podemos controlar de acá. Antes de meternos con ejemplos de cómo funcionaría, vamos a seguir un poquito más viendo y escuchando también lo que está produciendo la aplicación. Voy a dejar alto el volumen del pad. Y fíjense esto. En la pantalla, cuando yo voy tocando los cuadrados, digamos, con las letras que representan a cada nota, tengo A, después si paso al otro, tengo A sostenido, o sea, Lama, La sostenido. Después tengo la B, sería así. Y ahí tendría cada uno de los tonos, ¿no? Re. Fíjense eso, ¿no? Cuando yo paso de un pad al otro, no hay corte. Lo funde. Eso es buenísimo. Porque en vivo a veces estamos en una canción y necesitamos ir de un tono a otro tono. Con esto no se va a notar ese corte. Vamos a poder fundir de un tono al otro y va a quedar espectacular en vivo. Por ejemplo, si yo estoy tocando en re y ahora vamos a tocar una canción en sol, simplemente toco sol y va a fundir hacia sol. ¿Sí? Básicamente, también para que veamos acá en este icono de ajustes, lo único que nos deja tocar esta versión gratuita es el pasa a bajos, digamos. O sea, el filtro de pasa a bajos. Si yo lo empiezo a abrir, van a pasar más altos. ¿Ven? Esto dependiendo del tipo de música que vamos a tocar, capaz que nos sirve en algún ajuste u otro. La aplicación siempre va a ser un loop. O sea, si yo dejo eso ahí en sol, no va a parar de sonar hasta que yo cambie la nota o vuelvo a apretar el cuadrado de sol. Entonces el volumen va a ir descendiendo de a poco y vamos a perder por completo la señal. Vuelvo a tocar, se vuelve a prender en sol y arrancamos de nuevo el loop y no se detiene nunca. Y ustedes pueden examinar porque tienen varios tipos de sonido. Ahí estamos en este. Voy a ir a atmósfera. Fíjense que estoy en atmósfera, pero sigue sonando el pad del anterior. Si yo vuelvo a tocar y elijo otro, ahora sí se pone el del nuevo preset. Vamos a probar otro. Vamos a ir a este Lush Pad. Sí, son todos distintos para ir dando distintos timbres a los distintos tipos de música. Tenemos este que es un órgano. A ver. Ahí estaría un sonido de órgano, dando ese pad, ese colchón. Y después tenemos String Pad, que serían como unas cuerdas. A ver. Bien, este está bueno. Es uno de los que más me gusta. Vamos a probar para que vean ustedes la diferencia. Voy a tocar algo. Ahí estamos en la tonalidad de Sol. Vamos a tocar algo en Sol. Acá sería Sin Pad. Sí, ahora vamos a ir agregando el pad, más o menos a un volumen. Y algo que a mí me gusta hacer mucho desde acá, desde la consola, lo que hago es sacarle los graves. Me gusta que el pad no tenga graves y simplemente que dé ese sonido agudo, medio y que, digamos, el grave, la tónica, la del piano. Entonces subo un poco más ahora, sin graves, obviamente, y tocamos. Si, ahora vamos a ir agregando el pad, más o menos a un volumen. Sí, fíjense en el cambio cuando saco el pad. Y cuando voy agregando. La verdad que es genial tener un pad. Tener en el teléfono una herramienta como esta, de forma gratuita y que no necesitamos, cada vez que vamos a tocar, llevar una computadora, una interfaz. Simplemente llevamos el celular, un cable, lo conectamos a la consola y ya tenemos estos hermosos pads de fondo para tocar en vídeo. Si el video te gustó y te sirvió, te pediría que me regales un me gusta, me dejes ahí un comentario, pero que sobre todo te suscribas al canal, porque eso la verdad que me ayudaría un montón. Mi nombre es Ezequiel Núñez y nos vemos en algún futuro video. Chau.